5 años, Julio Iglesias se convierte en papá de un hombre de 42 años. ¿Cómo? Se trata de Javier Sánchez, quien finalmente ganó la demanda de paternidad que interpuso en contra del cantante, batalla legal que inició hace 30 años atrás. Todo esto sucede justo cuando engalanan la portada de la revista Hola, los otros cinco vástagos del intérprete, al lado de su mamá y actual pareja del cantante Miranda. Se suman a este familión, Chabeli, Enrique y Julio Jr., los tres hijos que tuvo con Isabel Treisler. En total, nueve hijos los que tiene Julio hasta el momento. ¡Nueve! Gesto de la hija de la diva de la banda. Un rostro que pareciera denotar más angustia y agobio que paz y felicidad en el día más importante de su vida.